El renting se ha convertido en un facilitador de la movilidad sostenible. Esta es una de las principales conclusiones del estudio que ha presentado la Asociación Española de Renting de Vehículos, en el que analiza el detalle de la evolución del renting en España en los últimos siete años. De acuerdo con la entidad, durante este periodo, el peso de los vehículos de energías alternativas, es decir, electrificados, híbridos y gas, se ha incrementado 31 puntos porcentuales. Desde el año 2015 se han matriculado casi 270.000 vehículos de este tipo, lo que supone una inversión en compra estimada superior a los 5.000 millones de euros. En cuanto al parque total de vehículos, en estos siete años se ha incrementado en más de 400.000 unidades, un 90,7%. En este crecimiento, las personas físicas, autónomos y particulares, y las empresas pequeñas, de uno a cuatro vehículos, aportan más del 63%. De este modo, las personas físicas incrementan su parque en un 1.225% y su peso en el total del parque pasa del 2,4 al 16,4%. Por su parte, de acuerdo con este informe, en este periodo, el renting ha incrementado su peso en el mercado de automóviles un 87,5%, de modo que en 2022, más de uno de cada cuatro vehículos se matriculaba en renting, mientras que en 2015, esta proporción era de uno de cada siete.